Un delincuente fue registrado por una cámara de vigilancia hurtando una máquina de coser en la urbanización Las Palmeras de Bello Horizonte, jurisdicción del distrito de la banda de Xilcayo En las imágenes se observa que el fascineroso llega en una moto lineal, ingresa a la vivienda y a los pocos minutos sale cargando un maletín que contenía la máquina de coser El hecho sucedió la tarde del 23 de junio cuando la propietaria del inmueble había salido, se percató del robo al regresar en la noche Cualquier información para contactarse con la propietaria llamar al 928 727 208 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!